Hola, bienvenidos a Infobar. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, anunció el nuevo calendario de pagos. Por eso, en este video te vamos a informar sobre las fechas de cobro y montos detallados del mes de agosto de 2023 para las pensiones no contributivas, que incluyen a PNC por Invalidez, PNC por Vejez, PNC para Madre de Siete Hijos y PNC para Ganadores de Títulos Olímpicos o Paralímpicos. Entonces, el calendario de pago de agosto quedaría detallado de la siguiente manera. Documentos terminados en 0 y 1 cobran martes 1 de agosto. Documentos terminados en 2 y 3 cobran miércoles 2 de agosto. Documentos terminados en 4 y 5 cobran jueves 3 de agosto. Documentos terminados en 6 y 7 cobran viernes 4 de agosto. Documentos terminados en 8 y 9 cobran lunes 7 de agosto. Los titulares de las pensiones no contributivas en sus 4 categorías cobrarán sus haberes en el mes de agosto con el último aumento del 20,92% y el nuevo bono extra de 20.000 pesos. Entonces, ¿cuánto van a cobrar cada PNC en el mes de agosto? Los montos varían de acuerdo al tipo de pensión no contributiva. A continuación les detallamos cada una de las cifras actualizadas. PNC por invalidez y PNC por vejez, que equivalen al 70% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 49.657 pesos, más el bono extra de 20.000 pesos, lo que hace una suma total de 69.657 pesos. PNC por madre de 7 hijos, que equivale al 100% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 70.938 pesos, más el bono de refuerzo de 20.000 pesos, una suma total de 90.938 pesos. Y si tienen hijos de hasta 14 años, también cobran un monto actualizado de 34.000 pesos correspondiente a la tarjeta alimentar. Y la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor y equivale al 80% de una jubilación mínima, cobrarán con el último aumento 56.750 pesos, más el bono de 20.000 pesos, una suma total de 76.750 pesos. Por último, te invitamos a dejar tu comentario en este video para seguir insistiendo con el pedido de la tarjeta alimentar para las pensiones no contributivas que aún no las están cobrando, ya que la situación económica en nuestro país es cada vez más crítica y la verdad que este refuerzo alimentario sería realmente una buena ayuda extra. Por favor, suscríbete al canal y activá la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.